Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy 22 de octubre. Desde el Centro Jumbo le estamos dando a conocer estas condiciones. Se mantiene siempre la zona de convergencia intertropical en la parte sur de Nicaragua y la parte del Pacífico Nicaragüense, con convecciones que podrán estar generándose lluvia. Un canal de baja presión desde la península de Yucatán hacia el frente de las costas del Caribe Nicaragüense. Dos ondas tropicales localizadas en el Pacífico Oeste, 41 y 42. El huracán Exilón, que se mantiene con categoría número 2. Y una posibilidad de un sistema de baja presión circulando desde la parte del Golfo de Honduras hacia la parte del territorio de Cuba. Estos son los dos eventos localizados en la parte del Atlántico y Caribe. Uno tiene una probabilidad de un 30% circulando desde la parte del Golfo de Honduras hacia la zona de Cuba. Y otro que tenemos un huracán que está desplazándose sobre la parte de la costa noreste de Estados Unidos con posibilidades de una formación de un huracán categoría número 2. Mientras que en el Pacífico mantenemos un sistema de baja presión con una probabilidad de un 10% dirigiéndose hacia el Pacífico Noroeste. El mapa sinótico nos indica la zona de baja presión, un canal de baja presión localizado frente a las costas del Caribe Nicaragüense y de la península de Yucatán. La zona de convergencia entre tropicales sobre lo que sería el sur de Nicaragua y Costa Rica. Se mantienen dos ondas tropicales circulando hacia las Antillas Menores y para el día de mañana este canal de baja presión siempre estará generando condiciones de lluvia tanto en el territorio de Honduras como Nicaragua. La onda tropical se viene acercando hacia las Antillas Menores y otra onda que del Atlántico sigue su circulación hacia las Antillas Menores. Para el día 24 de octubre este canal de baja presión se mantiene cerca de las costas del Caribe Nicaragüense generando siempre condiciones de lluvia que durante este transcurso de esta semana al fin de semana mantendremos todavía posibilidades de lluvia como también para la próxima semana. Cerca delante de las Antillas Menores o el desplazamiento de esta onda tropical y otra onda tropical que está desplazándose sobre la parte del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día 25 de octubre este canal de baja presión continuará siempre dando incidencia sobre el territorio nacional, sobre el territorio de Honduras y la zona de baja presión que se mantiene sobre la parte del Caribe de Cuba y la parte de la península de Yucatán continuará dando generaciones de lluvia en esta zona. Otra onda tropical que se circula hacia las Antillas Menores y otra que estará también arribándose para en los próximos días incluyendo para la próxima semana. Estos son los comportamientos de la imagen meteorológica mantenemos sistemas de baja presión sobre lo que tendríamos en el Caribe y en la zona del Pacífico Nicaragüense. Dentro del territorio pues también tendremos algunas incidencias que se podrán estar presentando generando condiciones hoy en el transcurso de antes del mediodía hacia la tarde posibilidades de lluvias y lluvias con tormentas eléctricas localizadas desde la zona de Nueva Segovia hasta la parte de Matagalpa y Huaco como también algunas lluvias con tormentas eléctricas en las zonas de León y Chinandega. Estas son las condiciones de posibles lluvias fuertes con tormentas Vía Nueva, Ocotal, Somoto, la zona de San Francisco Libre, la zona de Managua, la zona de León, Chinandega, también la zona central incluyendo hasta San Carlos y la zona de Triángulo Minero con posibilidades de lluvia con tormentas eléctricas para el día de hoy. En las temperaturas promedios para hoy, León, Chinandega 27, 28, Managua hacia arriba de 25 a 28, 27 San Carlos, Huigalpa 27, Huaco 25, Matagalpa 23, Teligen Otega 23, Ocotal, Isomoto 24 grados centígrados, Triángulo Minero de entre 27 a 30 grados centígrados, Muelle de los Bueyes 27 a 28 grados centígrados junto con Nueva Guinea, Bluefield 28, Caraguala 28 y Billwick 27 grados centígrados. Los vientos promedios para este día son de 24 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales, pero tendremos algunas incidencias con las posibles lluvias que podrán estarse generando en el transcurso de horas de la tarde que podrían aumentar su velocidad. En relación al polvo del Sahara, el polvo del Sahara se mantiene siempre con desplazamiento para este sábado a día domingo, acercándose a las costas del Caribe nicaragüense y de Honduras con mayor incidencia. Recomendamos siempre tener precaución con los fuertes vientos, posibilidades de descargas eléctricas, fuertes lluvias que podrían estar incrementándose con algunas posibilidades de correntía, posibles desbordes de río y quebradas y teniendo siempre cuidado en las zonas costeras con posibilidades de descargas eléctricas bastante severas. Este es el pronóstico del tiempo que es para el día de hoy. Les hablo Agustín Moreira desde el Centro Humboldt, Managua. Muy buenos días.